Los desayunos de Capital Hoy muchos escolares regresan a las aulas. Nuevo curso, libros nuevos, ilusiones nuevas. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, para los más maduradores, nuestros escolares ha sonado el despertador pronto y a estas horas se estrenan cursos seguro que con ojos de sueño. Nos vamos a acercar esta mañana en estos desayunos hasta el Colegio Guzmán el Bueno, un centro homologado donde se dan clases de ESO, de bachillerato y de educación secundaria para adultos. Es un centro privado que lleva más de 50 años trabajando el servicio de la educación. En el año 2003, el centro sufrió un cambio para especializarse en combatir el fracaso escolar dentro de la comunidad de Madrid. El colegio apuesta por una educación personalizada centrada en el alumno y en su mejora constante, ayudando y apoyando a sus alumnos en todo momento a lograr sus objetivos. El centro, además, centra su atención en la preparación necesaria para el acceso a la universidad, a un ciclo formativo o para también el acceso a la vida laboral. Ofrecen TAFAD. ¿Qué es? Pues el TAFAD es uno de los ciclos formativos de grado superior más demandados en Madrid. Y es que la formación profesional está en auge. El estudio del ciclo formativo de grado superior en animación de actividades físicas y deportivas está siendo una salida cada vez más productiva a nivel profesional. Cada alumno es un mundo diferente y, entre sus objetivos, cómo se puede estimular al alumno para evitar el fracaso escolar. Don José Luis Álvarez, director del Colegio Guzmán el Bueno. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Igualmente, digo. Aquí estamos. Hemos comenzado curso en las aulas de nuevo llenas. No sé si hoy en el Colegio Guzmán el Bueno, que creo que sí, a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo se presenta de nuevo este curso? Creemos que bien. Hoy iniciamos nosotros el curso, lo que es la apertura. Al principio es a partir de las 10, según los cursos que sean. Los chavales se acercan, se les informa todo lo que hay, se les da el horario, se les dan los profesores, tutores, etc. Y mañana empiezan las clases ya de manera normal. De 8 y media a 2 por la mañana, porque después por la tarde tenemos el vespertino, que es para bachillerato y también para la secundaria de adultos. Gente que no tiene el título de secundaria, que en su día abandonó con la EGB o ni siquiera tiene estudios ninguno. Y que puede realizarlo por la tarde, tanto presencial como a distancia. Y también por la mañana y por la tarde tenemos los cursos del TAFAD, que decías, que es la formación profesional superior de cara a las actividades deportivas, que también lo tenemos en diurno y vespertino. ¿Cuántos alumnos entran este año a formar parte de este colegio, Guzmán el Bueno? Bueno, el número de alumnos, con esa actitud no te lo diré, nosotros somos un colegio que defendemos que las clases no tienen que ser muy numerosas. Para hacerte una idea, en tercero y secundaria vamos a empezar con 9 alumnos. En cuarto y secundaria tendremos dos grupos. Uno tendrá 9 alumnos y el otro tendrá 12 alumnos. Y en bachillerato pueden tener 20 alumnos, pero normalmente están mezclados modalidades, ciencias y sociales o sociales y humanidades. Segundo, tres cuartos de lo mismo, van los de ciencias a su aire, un grupo solo los de ciencias, que vienen a ser unos 12 o 13. Y los de sociales también, unidos con humanidades, que a la hora de los de economía o matemáticas van a una clase y los de latín van a otra clase, obviamente. Nuestro colegio, la clave está en una enseñanza absolutamente individualizada. Lo importante es el alumno. Lo importante no es el colegio, lo importante no es el profesor, lo importante es el alumno. Y del alumno hay que aprender, porque los chavales de hoy, los profesores, debemos de saberlo, nacen casi aprendidos. Y tienen un dominio de las nuevas tecnologías, a veces muy superior al que tienen los propios profesores. El método de enseñanza tiene que cambiar. Nosotros ya lo hemos cambiado hace años. Estamos tratando de que las clases no sean aburridas y potenciar los chavales. Y eso es fácil, relativamente. ¿Qué es la diferencia del Colegio Guzmán, el bueno, del resto de colegios? Porque, daba un dato además, que en el año 2003 el centro sufrió un cambio para especializarse en combatir el fracaso escolar en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, es que en el 2003 el antiguo director del centro y dueño del centro se jubilaba y habló conmigo. Yo estaba en otro centro y, bueno, creamos una sociedad para tratar de poner una manera diferente de concebir las cosas. Luchamos contra el fracaso escolar. Luchamos para que los chavales no repitan. Repetir no suele ser bueno. Cuando un alumno repite, le suena la música, no sabe la letra. Y a veces te encuentras que aprueba las suspendidas y suspende las aprobadas. ¿Por qué es eso? Es fácil de saber por qué es. Por otro lado, la gran obsesión en los colegios en general es, sobre todo en segundo de bachillerato, ser los mejores en las pruebas de acceso a la universidad. Sí, hay que aprobar las pruebas de acceso, porque si no, no entras a la universidad. Pero vas a marginar alumnos porque a lo mejor no dan ese nivel que tiene el centro. Habrá que buscar el nivel que tenga el alumno. Mi experiencia dice que aquel que quiere ir a las pruebas de acceso, las prepara a prueba. Aquel que no quiere ir, suele suspender. ¿Por qué se presenta? Quizás porque presiones familiares. Y son chavales que quieren hacer un ciclo formativo superior. Con un buen aprendizaje, un mal alumno se puede convertir en un buen alumno. Evidentemente. Totalmente. Es que no hay malos alumnos. ¿En ellos? No hay malos alumnos en general. No hay malos alumnos. Hay que saber entender a los alumnos tal como son. Y cada alumno es un mundo diferente. No son todos iguales. Tú no puedes dar una clase a un colectivo de 15 alumnos de la misma manera. Tienes que hacerlo mucho más personalizado, mucho más individualizado. Acercarte más al alumno. Y esto en nuestros centros solemos hacerlo. Los profesores se suelen reticlar constantemente y se acercan mucho a los alumnos. El alumno puede preguntar cuando quiera, como quiera y donde quiera. Va a ser contestado siempre. ¿Y hay un límite en la capacidad de alumnos admitidos por clase? Sí. Nosotros, por norma del colegio, nunca tenemos más de 25 alumnos. ¿Más de 25? No, no. Y en secundaria, no más de 20. Hablamos del TAFAD. Es uno de los ciclos formativos de grado superior más demandados en Madrid. ¿Qué se ofrece desde el Colegio Guzmán, el bueno o sobre todo? El colegio en el TAFAD lo que presenta es una formación para el futuro de los que van a ser técnicos en actividades deportivas. Por tanto, ya no es el bachillerato, ya no es la secundaria, sino que son chavales que aprenden para profesionalmente ser buenos, ser capaces de poder enseñar, sea como profesores, sea como monitores, sea como entrenadores personales y tienen que ser profesionalmente prepararse para ello. Entonces, nosotros tratamos de prepararlos y que se olviden de que han sido alumnos de bachillerato. No tiene nada que ver el bachillerato con una formación superior, como no tiene nada que ver con la universidad. El bachillerato se olvida. Hay que olvidarlo, vamos, hay que ir por otro lado. 50 años a servicio de la enseñanza son muchos años para el Colegio Guzmán el Bueno. No, pero no es tan, perdona que te interrumpa, como Colegio Guzmán el Bueno no fueron 50 años. Antes era otro colegio, tenía otro nombre, en las mismas instalaciones, en Eugenio Salazar, número 15, en el barrio de la Prosperidad. Como Colegio Guzmán el Bueno deben ser 25 años y con nosotros como que respetamos el mismo nombre desde el año 2003, como muy bien has dicho antes. ¿Y cómo han sucedido esas transformaciones del colegio en esos años? Pues como se han... Son muy diferentes la enseñanza de hace 25 años a la de ahora, entiendo que sí. Pues sí, inculcando en los profesores... ¿Mejor o peor? Yo creo que es mejor ahora, porque has inculcado en los profesores que lo importante son los alumnos. Yo insistiré constantemente en esto. De nada vale que tú te impongas tus criterios como profesor sabiendo la asignatura que sabes si el alumno no te lo aprende. Yo creo que no hay fallo de alumnos, a veces suele haber fallo de profesores y nosotros en el colegio somos muy peleones con este tema. Porque los profesores tienen que implicarse, tienen que ser los mejores y tienen que tener como objetivo el que ninguno quede en el camino. Evidentemente, porque lo importante, es que yo esto insistiré mucho, es el alumno. O sea, el profesor tiene que aprender del alumno y se tiene que dar cuenta que el alumno siempre tiene la misma edad y el profesor todos los años tiene un año más. Cosa que la primera vez que yo lo dije en el colegio, no, no, los alumnos también. Sí, sí, pero tú das clase siempre a los alumnos de la misma edad y tienes un año más. Si no te estás reciclando constantemente, no puedes hacer la labor bien hecha. O sea que los alumnos, los profesores en este caso aprenden de los alumnos. Es que tienen que aprender, como los padres tenemos que aprender de los hijos. Don José Luis Álvarez, director del colegio Guzmán el Bueno, enhorabuena. Y a seguir formando, enseñando y con esa ilusión y esa vocación que es imprescindible. Gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Igual.